Una situación, la verdad, gravísima es en la comuna de La Pintana. Así es, hace ya meses que la alcaldesa de La Pintana está con resguardo policial por las distintas amenazas que ha recibido, ella ya ha dicho, de parte de narcotraficantes. Bueno, la protección especial que ha requerido la alcaldesa de La Pintana no es hace meses, es hace años ya que está con la necesidad de protección policial. Bueno, y luego del fin de semana se encontraron al menos dos balazos en las oficinas de la municipalidad, pero específicamente en las oficinas de la alcaldesa de La Pintana. Lucho, más detalles porque tenemos nota al respecto también. Así es, ayer se estuvieron realizando peritajes en el lugar, especialmente como tú lo decías, en las afueras de la oficina del despacho de la alcaldesa y además en los lugares que dan visualmente desde la oficina de la alcaldesa, es decir, desde donde se ve de las ventanas de la alcaldesa hacia afuera, en esos lugares es donde se estuvieron realizando distintos peritajes. Ustedes lo decían también, Julio Monse, la alcaldesa está con resguardo policial, sin embargo, esta situación ya es la más grave que se ha vivido en los últimos días. Tenemos un informe referente a esta situación, a qué es lo que está ocurriendo en La Pintana, qué fue lo que pasó ayer. Veamos la nota y a la vuelta tenemos más detalles. Daños, al parecer, atribuibles a un arma de fuego en la oficina, en el ventanal y en una pared de la oficina de la alcaldesa de La Pintana. Los hechos denunciados el día de hoy por la alcaldesa de la Municipalía de La Pintana. Estos hechos fueron vistos por la alcaldesa al momento de ingresar a su oficina el día de hoy. El ingreso de drones con elementos prohibidos, droga, armamento, etc. Luego se pudo constatar que efectivamente se trataba de un dron, el cual aún portaba los elementos prohibidos que pretendía ingresar a la unidad penal. Va a aparecer marihuana. Ahora nosotros vamos a hacer una revisión con los carros del sector de droga, ¿ya? Vamos a ver si es efectivo lo que se está diciendo. ¡Antonio Nero! Un hecho que sorprendió a todos los trabajadores de la Municipalidad de La Pintana, especialmente a su alcaldesa Claudia Pizarro. Desconocidos dispararon contra las oficinas de la alcaldesa, rompiendo una de las ventanas y quedando uno de los proyectiles incrustado en el muro. El día de hoy, carabineros de los S9 y de la Bocar fueron requeridos por la Fiscalía atendiendo a una denuncia por daños en la Municipalidad de La Pintana. Los antecedentes se remontan a eventuales disparos que habría sido objeto ese municipio. Antecedentes que en estos momentos están siendo investigados por carabineros del Departamento S9 y así también los peritos de la Bocar. Fue durante la mañana de este martes cuando la alcaldesa Pizarro, al llegar a su oficina, se encontró con un proyectil al interior de su despacho. Y no solo eso, el impacto balístico atravesó uno de los ventanales ubicado en el segundo piso de la Municipalidad. Hasta el lugar debió llegar personal de la Bocar de Carabineros para analizar los hechos. Se han encontrado algún tipo de evidencia, se están efectuando las fijaciones técnicas con la finalidad de poder detectar si los daños obedecen a impactos balísticos y también si la evidencia que hasta el momento está siendo encontrada tiene relación directa con el hecho. La Fiscalía Regional Metropolitana Sur se encuentra investigando los hechos denunciados el día de hoy por la alcaldesa de la Municipalidad de La Pintana. Estos hechos fueron vistos por la alcaldesa al momento de ingresar a su oficina el día de hoy, siendo estos un impacto balístico en el ventanal de la mencionada oficina. Otros nueve impactos de bala además habrían llegado a la Municipalidad e incluso se especula una posible amenaza de grupos de narcotraficantes. En ocasiones anteriores, la alcaldesa Claudia Pizarro ya habría recibido amenazas de muerte tras realizar denuncias por narcotráfico en distintas zonas de la comuna. Es por ello que la jefa comunal debió quedar con protección policial permanente. Estos hechos están siendo investigados por Carabineros de Chile, el Departamento OS9 y el Laboratorio de La Vocal. Asimismo, la Fiscalía ya tomó contacto con la alcaldesa para informar las diligencias realizadas y prestarle todo el apoyo necesario por esta denuncia. ¿Y la única forma de poder cortar con las ruedas del narcotráfico? Pero el poder del narcotráfico no solo se reduce al uso inescrupuloso de armas. Lo que verá a continuación son los escondites más insospechados que han utilizado estas bandas durante la pandemia para seguir cometiendo sus delitos. Es de un sorpresivo e inusual ocultamiento de drogas al interior de unos huesos de pollo. Hasta otros que se las ingeniaron para ingresar drogas a la cárcel a través de un dron. Y otros avesados traficantes que buscan a toda costa burlar las fronteras en el norte del país. Son los ocultamientos y transacciones de droga más insólitos de los últimos días y de los cuales usted será testigo en el siguiente informe. Lo que ve en estas imágenes no se trata precisamente de un trabajo de laboratorio. Se trata de un minucioso trabajo que debió realizar personal de Gendarmería de la cárcel de San Felipe con estos trozos de hueso de pollo. En un hecho inédito, al interior de estos diminutos huesos estaban escondidos nada más ni nada menos que pequeños paquetes de cannabis en su interior. Un verdadero trabajo de joyería que habría realizado la madre de uno de los internos del centro penitenciario quien a través de la comida que le llevaba a su hijo habría intentado ingresar esta droga. Pero no solo fue ella la de la idea. Otra mujer habría ocupado la misma técnica para intentar ingresar 42 ovoides dentro de estos pollos. Quiero destacarle a la orden personal que cumple función en el centro de cumplimiento penitenciario de San Felipe quienes debido a su gran trabajo realizado pudieron evitar el ingreso de droga al interior de la población penal lo que permite mantener el norte y el régimen interno del establecimiento. Hechos tan singulares como estos son los que mantienen en alerta no solo a las policías sino que también a los trabajadores de los recintos penitenciarios.